Fidel, Fidel, estás calladito y el país hace rato te está preguntando tres cosas. Primero, ¿es verdad o no que recibió un subsidio habitacional? Sí. ¿Qué? Sí, 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 sí. ¿Es verdad o no que recibió un subsidio habitacional? Segundo, que aclare el origen, el origen de los terrenos que heredó. Y tercero, que conteste una pregunta que todos se hacen, porque siempre cuando se abordan cuestiones que tienen que ver con la industria pesquera, él siempre vota a favor de las empresas pesqueras. Entonces se le acusa, y por eso es que es bueno que él lo aclare, porque no es bueno que esté instalado en la opinión pública. ¿Acaso las empresas pesqueras financian o no su campaña? Entonces que él aclare estas cosas. ¡Gracias!